Lo bueno después de las fiestas, aprovechar las grandes ofertas de Verizon. Lo no tan bueno, tener que dar unas cuantas explicaciones. ¿Y esa tablet nueva? Me la dio Paco. ¿Y esa bucina Bulls? De la tía Felisa. ¿Y ese smartphone? La trabajo. Ay, mira lo que me regaló Chacho. ¡Gracias!